En Badeva Media celebramos nuestro tercer aniversario gracias a ti. Familia Bahía Banderense, en este mes festejamos nuestro aniversario número 3 de información libre, veraz y sin tapujos. Un esfuerzo realizado por profesionales ocupados por darte la mejor información y acontecimientos importantes de Bahía de Banderas, de Nayarit y de nuestro país. Agradecemos que nos sigas en nuestras redes sociales para así continuar siendo el portal informativo más influyente de la Bahía de Banderas y de todo el estado. Badeva Media, los primeros 3 años contigo.